La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, a través del Departamento de Programación y Presupuesto, inició el taller de mantenimiento dirigido a personal con función de intendencia que elabora en escuelas de nivel básico en la PAS. En la apertura del evento, el director de Planeación y Evaluación Educativa, Salvador Marquez Ventura, expresó que en el curso que se desarrolla en las instalaciones del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 39, participan trabajadores de escuelas paseñas como Arnulfo Cervantes Arredondo, que adquirirán así las herramientas necesarias para atender oportunamente las necesidades de sus planteles. Nosotros estuvimos interesados desde el principio, desde que llegamos, de que las escuelas fueran autosuficientes, de que nuestros amigos de apoyo en las escuelas pudieran apoyarnos con el mantenimiento de las mismas. Nosotros llegamos con esa intención, no fue fácil por la cuestión de la coordinación de los tiempos y el objetivo es de que todas las escuelas tengan por lo menos a alguien que sepa de todo lo que hay en las escuelas, plomería, electricidad, mantenimiento de aires acondicionados. Yo quiero darle las gracias aquí al compañero del Chacati y de educación también por habernos invitado a este curso que para nosotros es muy importante para desarrollar mejor nuestro trabajo en las escuelas. Que más quisiera uno pues que no hubieran sido 30 horas, que no hubieran sido 90, 100 más horas para empaparse mejor uno de este programa. Agregó que también se ofrecerán cursos de electricidad y plomería con el objetivo de que el personal de intendencia pueda atender y resolver problemas que se presenten en sus escuelas y señaló que los instructores del Chacati impartirán las capacitaciones a trabajadoras y trabajadores de apoyo en los cinco municipios de la entidad.